ya van a ver lo que viene y está con nosotros ahora Heriberto Benítez ¿Qué tal Nicolás? No me vas a repetir ahora que no esté en el expediente esté en el expediente, vamos a regresar a esa discusión, ya te veo la cara y me vas a hablar del expediente que lo que está en el expediente no existe que lo que no está no existe es que para resolver si no está en el expediente no se toma en cuenta no sé cuál será tu inquietud en este momento ¿Cuál será la inquietud de usted? porque está frito Alejandro Toledo son percepciones distintas la mediática y la judicial diferentes, antagónicas así es pero hay una sola verdad y el problema es que lamentablemente esa verdad muchas veces la tienen que revelar los medios porque el sistema judicial como se ha acreditado con esta historia de los cuellos blancos está pues manipulada, comprada hay una verdad real que solo la saben los actores los que participan y acá se está construyendo una verdad judicial a base de diligencias a ver, cuéntame cuál es tu verdad judicial con respecto a Alejandro Toledo para entendernos es la única que hemos venido diciendo durante 20 meses en el expediente judicial no hay una causa probable y no hay pruebas de que Toledo cometió un delito ahí está hasta ahora han pasado 20 meses solo hay un testimonio de Barata no corroborado y uno nuevo de Mayman que tampoco está corroborado hasta hoy después no hay más incluso ahora y hay un departamento una casa que no está corroborada una oficina que no está corroborada una casa no te pasa es que eso es materia de otro expediente que es Ecoteba donde el Ministerio Público todavía no acusa eso es otro tema está dividido en dos bueno pero eso debería y a estas alturas estoy seguro que va a ocurrir debería fusionarse pero ya el juez en un solo proceso el juez Concepción ya dijo que no hay nada que los una y los ha separado y han aceptado las autoridades bueno pero eso se puede cambiar ¿no? pero sería lo razonable ¿no? porque es una secuencia ¿no es cierto? pero la pregunta o sea la plata con la que se compraron esos bienes ¿de dónde salió? pero ¿por qué el juez no lo acumuló si es tan fácil como tú dices o como los medios de comunicación lo presentan? mira el círculo está cerrado ya está todo cerrado ¿y qué pasó? el juez Concepción no se dio cuenta el fiscal tampoco entonces hay algo ahí que no junta ese cordón umbilical bueno lo que es cierto es que ha habido lamentablemente conflictos hasta la llegada de Rafael Vela ¿no es cierto? al caso Lava Jato y al momento en que se ha fusionado Lava Jato con lavado de activos en que ha habido una especie de competencia entre las fiscalías ¿no es cierto? y felizmente ese tiempo ya creo terminó y hemos entrado a otra fase y se van a manejar las cosas con razón ojo pero el fiscal Vela Barba o Barba Vela él ha intervenido en el caso de Coteva en apelaciones de prisión preventiva en audiencias públicas ha ido a informar o sea él conoce el caso de Coteva y en más hoy lo tiene en su despacho el caso de Coteva para pronunciarse está para ver si acusa o no y lo que tengo entendido es que él está esperando que se cierre el acuerdo de Maimann con el Estado con el Ministerio Público ¿qué va a ocurrir ahorita? bueno hay que esperar pues vamos a ver ¿cuál es el acuerdo? ¿quieres perder o no? es bien arriesgado apostar conmigo porque mira estoy tratando de imaginarme como serías pelado te apuesto mi bigote contra tu pelo que Maimann firma no te van a dejar entrar a ti tampoco en tu casa imagínate como se vería Heriberto Benítez pelado no te dejan entrar en tu casa pero yo te digo una cosa va a firmar Maimann tiene que firmar porque si no le devuelve la prisión preventiva eso es un hecho hasta huella digital le va a poner porque si no lo hace lo mete en preso entonces ahora viene la segunda etapa que es ese segundo testimonio el que tú dices que va a firmar junto con el primero que dio en el Coteva ¿cuál vale? eso tendrá que valorarse nada más porque hay dos testimonios de Maimann el espontáneo y este segundo bajo coacción esa es la realidad ¿por qué? o sea el primero es el verdadero y el segundo es porque lo han obligado no es así porque no piensas que es al revés el primero es el espontáneo el que él habló ante el juez ante el Fical en el Congreso que todos lo conocimos pero siempre ocurre así pues porque la gente piensa que las cosas son como siempre que acá todo el mundo va a pasar peor y que la impunidad va a seguir reinando acá no pasa nada bueno no es así pues las cosas vamos a la pausa mejor regresamos con Heriberto Benítez para hablar sobre lo que existe no existe en los expedientes y sobre lo que es verdad y lo que no es verdad volvemos con él esto es exitosa la radio del Perú me han contado una cosa increíble que ha ocurrido en el Salud un grupo de trabajadores que están en un régimen laboral irregular hacen una denuncia a Zunafil que es lo que corresponde y llega un inspector de Zunafil y agarran a esto que se dice que son como 37 y los esconden para que no lo vea el inspector de Zunafil ¿no? y se arma una bronca ahí pues tremenda y me dicen que el jefe del área amenaza al inspector Zunafil con que lo va a acusar con el ministro de trabajo o sea estamos todos locos o sea el ministerio de trabajo y probablemente el inspector estaba bajo el sistema CAS o sea que estaba bajo un sistema que esto es una locura o sea que dependencias del ministerio de trabajo violen las normas laborales o sea que ocurre en las empresas privadas donde hay una crisis porque más del 70 75% de la economía es informal y pertenece a micro pequeñas empresas muchas de las cuales están en proceso de formalización pero que ocurre en el estado y en más en el organismo que debe velar porque se respeten los derechos laborales no se pasen vamos a hablar de ese tema si no mañana el día lunes que cosa Dios mío estamos con Heriberto Benítez que insiste pues en lo mismo Heriberto hasta cuando yo te agrego algo más mira ayer Martín Vizcarra dio una expresión que nosotros tenemos que agradecerla porque ayuda a fortalecer el tema de la motivación política y a eso se agrega lo que ha hecho el congreso en la comisión Lava Jato donde dice que Toledo es responsable sin haberlo citado escuchado ni tener su descargo entonces como el congreso puede llegar a un acuerdo si a la persona que supuestamente investigó nunca la citó a Meche Arados dices tú no a Toledo nunca lo citó igual que Meche Arados creo que no ha dado descargo pero como lo va a citar si está prófugo pero se hace pues teleconferencia o Skype como se hizo con Maiman acuérdate cuando fiscalización investigó Escoteva Maiman apareció por teleconferencia se transcribió se incorporó al expediente y ahí estaba el descargo pero a Toledo ni siquiera una carta decirle señor que tiene usted que decir nada pero si concluyen que es responsable ahora bien dijo ayer una una aunque el problema es donde salió porque se da una entrevista después de una radio que no escucha nadie pero en fin como así pero habló del tema de la prisión preventiva contra Keiko Fujimori y dijo que le pareció un exceso lo cual deja sin piso a los que dicen que no es cierto que habría una intencionalidad política en este tipo de decisiones o sea si Vizcara está diciendo a mi no me parece lo de Keiko que tiene que ver pero eso debe ser también porque Vizcara en el fondo no conoce de cerca los expedientes por ejemplo en el caso de Toledo Vizcara era embajador en Canadá y no sabe lo que había pasado en el caso Keiko parece que no lo conoce porque la prisión de Keiko se origina por la obstaculización básicamente o sea a ti si te parece bien la prisión de Keiko yo por lo que he escuchado hay obstaculización y más ahora que se anuncian gente que se va a someter a colaboración eficaz se va a grabar su situación pero Heriberto regresemos al punto ¿por qué insisten? o sea yo no entiendo qué tozudez qué manera de insistir en hacernos perder el tiempo si recibieron dinero y por qué no se acogen a la colaboración miren el ejemplo de Marcelo Barata Marcelo Barata durante años Jorge Barata Jorge Barata Marcelo Odebrecht pero no he mezclado los dos en uno solo Marcelo Odebrecht que era el jefe que es como el José Graña ¿no es cierto? brasileño ¿no? durante años trató de boicotear la investigación Lava Jato hizo todo lo humanamente posible ¿no? por impedir hasta que terminó en la cana y cuando estuvo en la cárcel se dio cuenta que iba en serio y ahí planteó el tema aceptó el planteamiento de la delación premiada como le llaman en Brasil o sea ¿por qué no aprenden la lección de lo que ha ocurrido allá? y se sienta Alejandro Toledo y cuenta toda la historia incluyendo dicho sepas o la de Canal 4 que es una historia deliciosa que estamos esperando que cuente mira si a Toledo no le hubieran dado prisión y hubiera estado con comparecencia ya hubieran tenido el testimonio de Toledo o sea que Toledo está dispuesto a contar la historia pero si Toledo lo ha dicho pero a él primero lo quieres meter preso y después quieres investigarlo o sea eso es una estrategia hay una estrategia porque Elian Carpa amenazó a Pedro Pablo Kuczynski como ¿no? yo sé lo que hiciste el verano pasado ¿no es cierto? ya pero Pablo para contarlo todo ya pero Pablo pasó al retiro ¿no? ya él está en otra pero yo lo que te digo es no ¿qué pasó al retiro? Pedro Pablo Kuczynski va a terminar preso si la justicia existe pero yo te digo hay una estrategia que usa el ministerio público ¿no? que es primero te meto preso y comienzan a aparecer los colaboradores eso se ha hecho en Brasil y se ha hecho en muchos países pero funciona pero funciona si estás luchando si estás luchando contra un sistema perverso de corrupción que comienza auspiciando campañas electorales controlando las decisiones de gobierno controlando el sistema de justicia controlando los medios de comunicación o sea tienes que trompearte a puñetazos ¿qué cosa quieres? que así pañuelazos enfrentes este régimen perverso tú tienes la estrategia del ministerio público que perfecto y tienes la estrategia de la defensa si yo soy abogado a mi patrocinado ¿qué tengo que decirle? que te den garantías para que puedas desarrollar investigación pero si no pero si primero te quieren meter preso ¿qué te están diciendo? oye te voy a meter preso tú mismo lo has dicho ya entonces confiesa entre comillas y ya con eso arreglamos todo no, no lo que está pasando por ejemplo en el caso con toda la controversia que ha generado se produce la detención preliminar primero de ahí la prisión preventiva la solicitud de prisión preventiva y produjo efecto produjo efecto se dieron cuenta que esto iba en serio y que si no contaban los que estaban dispuestos a acogerse a la justicia y contar su verdad iban a terminar todos presos y mira lo que ha ocurrido Rolando Rea te ha contado hay por lo menos tres colaboradores más hasta hoy porque de repente mañana tiene dos o tres más ya pero en el caso de Keiko había previamente dos años de investigación donde ella ya había ido a declarar había descargado había ofrecido sus pruebas hasta sus abogados habían viajado a Brasil y habían participado del testimonio de las autoridades brasileñas o sea ya había llegado a otra etapa y ahí aparecen como ocho testigos varios colabores y se siguen sumando pero en el caso de Toledo no hay declaración no lo dejan el juez ha ordenado de que en la declaración de Barata participe a la defensa de Toledo hasta ahora no la programan entonces a Toledo lo quieren meter en preso sin escucharlo rechazarlo en su escrito sin que se defienda la figura es diferente por eso digo denle garantías él lo ha pedido y en ese momento se tomará una decisión no que lo quieren meter en primer lugar quieren hacer las cosas al revés se tomará una decisión en qué sentido porque lo que estás diciendo es nuevo es decir cuál es la teoría del caso como dicen ustedes los abogados que está de moda la expresión porque ya con todos estos juicios todos nos estamos volviendo medio abogados o sea Alejandro Toledo recibe un dinero por la interoceánica con ese dinero la interoceánica el intermediario es el señor Mayman y el señor Avidanón y hay todo un proceso ahí este dinero en parte se usa para la adquisición de bienes en el Perú ese es el círculo digamos de la corrupción de Alejandro Toledo o sea cuál es la dificultad que tiene Alejandro Toledo para aceptar que eso ocurrió para confesar que eso ocurrió para resarcir al Estado con los bienes con los que pueda pagar puede llegar a un acuerdo pero lo que tiene que contar es toda la verdad todos los que participaron y en otras cosas más porque tienen muchas cosas que contar pero lo que tú has dicho esa es la teoría del caso mediática porque cuando te lo vuelvo a decir vas al expediente no es así escucha es que es que tú en el expediente tienes un tema ecoteba tú mismo me estás reconociendo que está pero en casos separados ecoteba por un lado pero tú lo has juntado y has dicho acá está el circo esto con esto con esto total esto pero en el expediente que ya le están separados el juez ha dicho esto es una cosa y esto es otra entonces no hay acumulación entonces cómo va a venir una persona a decir no pero mira con lo primero no más ya tienes porque si tú tienes acreditado que la gente de Odero hizo transferencias de dinero y a qué personas hizo y está aprobado a través de qué cuentas ocurrió y si tienes a Mayma diciendo si yo recibí el dinero y Toledo lo recibió de esta manera ya está frito pero entonces ni siquiera necesitas acreditar que ha comprado con ese dinero los bienes si fuera así por qué en 20 meses no ha presentado una acusación de una vez porque no puede porque no tiene es un testimonio que aparecería de Mayma escúchame y un solo testimonio tú y yo y los fiscales sabemos que esto es una cuestión de horas o de días bueno que el señor Mayma ponga la firma sobre un papel y se acabó la historia para Alejandro Toledo y lo mejor que podría hacer después de eso es en vez de esperar que lo traigan encadenado venir por su propia voluntad así tenga firma y huella la diferencia con otros es que él tiene dos versiones y eso tiene que ser valorado es que Nicolás es así en los demás que tú has presentado de Keiko por ejemplo todos tienen una sola versión entonces acá tienes dos y echas ante juez ante eficaz eso hay que valorarlo y es más la declaración de Mayma no la puedes corroborar con la de Barata porque los dos son colaboradores ¿tú crees en Vizcarra o no? ¿en Vizcarra? sí bueno en algunas cosas que ha hecho veo que está bien pero en algunas se ha ido de orza claro porque hasta ayer creías en Vizcarra no en algunas se ha ido de orza él ha dicho que va a traer o sea que él no va a terminar su gobierno sin que Alejandro Toledo ya yo digo Martín Vizcarra es pitonizo o sea él puede asegurar lo que va a hacer otro país no porque no depende de él y así dependa de él sin interferirse en una decisión jurisdiccional o sea él no es pitonizo él no lee las cartas él no tiene una bola magia es más yo te aseguro que él de repente ni siquiera ha leído el tratado de extradición que en su artículo 4 Perú-Estados Unidos dice si hay motivación política no se procederá a la entrega no lo ha leído ni siquiera el canciller le ha dicho presidente mire esto ni su ministro de justicia entonces él es un pitonizo un adivino leyó las cartas y dijo ah no yo lo traigo a Toledo mi compromiso es ese porque se compromete algo que no depende de él ¿a qué está jugando? entonces eso hace una motivación política y eso será valorado por la defensa en su momento o sea no te queda otra ¿qué puedes hacer? yo no soy el fiscal yo soy el abogado si yo fuera el fiscal de repente esta entrevista iría por otro lado de repente nos abrazaríamos si el círculo traería acá un mapa y te diría esto está perfecto pero yo soy el abogado junto con otros colegas que estamos trabajando entonces para nosotros no hay nada esa es la diferencia no hay causa probable y creemos que Estados Unidos todavía queda plata de la de Odebrecht para pagar abogados o es otra mira de ese tema yo es razonable no es que tú ya tienes formado un concepto de culpabilidad o sea para ti ya es culpable como para muchos peruanos porque con esa información que se ha dado cualquiera la ve y dice este hombre es culpable pero si a todos ellos yo les pusiera el expediente van a decir no esto no es cierto o sea lo de la interoceánica es una de las sinvergüencerías más grandes de la historia del Perú declarar prioritario una obra que no lo era sobrevalorarla de una manera escandalosa manipular el congreso el consejo de ministros o sea es una cosa vergonzosa pero el pedido de la interoceánica vergonzosa venía de regiones venía un pedido que era un clamor de la gente para que sea o sea si tú te pones a revisar la documentación es distinto lo que pasa es que una opinión mediática gira para otro lado y lo que sale en los medios no puede estar en el expediente el juez no puede resolver en base a la radio lo que necesitabas en primer lugar era integrar el Perú y eso era algo que había que hacer pero hacer una super carretera hacia Brasil que nos ha costado 3.500 millones de dólares por ninguna parte era un reclamo ciudadano del sur del Perú te aseguro que es la gente más indignada por como nos han robado la plata porque le han robado a la gente del sur su educación su salud su futuro mira busquemos la época aquella y vas a ver el clamor que había hoy si tú miras hacia atrás claro y pones que hay corrupción evidentemente la gente va a decir ay se han robado la plata eso no vale aparte del negocio eran los medios pero en fin ya esperemos a ver la verdad dejémoslo esperemos la verdad judicial y ahí se resolvió dejémoslo por hoy día acá porque tenemos un tema pendiente que es el de César Álvarez te vamos a invitar en los próximos días para hablar del tema de César Álvarez y de lo que viene en ese caso ah la centralista que digamos eso si no te acuerdas si eras parte del proceso o ya no eres parte del proceso no si si me han comprometido ahí a la fuerza me han metido al proceso con fuerza me estoy ahí metido pero igual tengo que defenderlo no nos metamos en eso ahora porque nos vamos a ir más allá de lo que nos permite el tiempo hoy está bien cuando tú digas el tiempo que digas te la choco para la próxima semana para hablar de Ancash sin ningún problema y de César Álvarez y la centralista y demás Heriberto Benítez ha estado con nosotros abogado de Alejandro Toledo que no se rinde dile dileme y de César Álvarez y de César Álvarez y de César Álvarez y de César Álvarez